Con una asamblea y un acto, los pueblos ulguas, misquitus, ramas y sumus mayagnas del Caribe Sur celebraron el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en una alegre y bonita fiesta llena de cultura y tradición. La actividad se llevó a cabo en el puerto del Blof, en Bluefields, con apoyo del gobierno del presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Nosotros hoy estamos celebrando ramas aquí, el puerto del Blof, Bluefields y también las otras etnias que necesitan estar aquí como afro. Algunos mestizos nos estaban acompañando, celebrando nuestra danza gastronómica, cultura, amor a Nicaragua, viendo que todos estos fondos se han venido, fondos del tesoro, entonces le agradecemos a este gobierno. Los hermanos indígenas destacan el hecho de que en varios municipios se enseña a leer y a escribir a los estudiantes en su propia lengua y dicen sentirse muy orgullosos de ser parte de los pueblos originarios de la costa caribe de Nicaragua. Creo que es un esfuerzo de los pueblos indígenas, como bien ha dicho, es una demanda por parte de los pueblos indígenas que la enseñanza de educación en todas las primarias, secundarias, hasta educaciones técnicas, tiene que tomar en cuenta la enseñanza de lengua. Yo me identifico como Miquita y aquí en la costa somos pluricultural, pluribilingüe, hablamos diferentes y este día es muy especial para los pueblos indígenas, no solamente para el pueblo Miquito, sino que para el pueblo Ulua, para el pueblo Rama, para el pueblo Sumumayana y bueno, para el pueblo Miquito. Las poblaciones indígenas del Caribe Sur esperan celebrar el Cicrutara, o también conocida como la comunicación con sus ancestros el próximo año y esperan seguir recibiendo el apoyo del gobierno sandinista para estas fiestas. Desde Bluefields, Erwin Espinosa, lo que se vive.